Y debido a las afectaciones a la vialidad que se registran en los cantones de baños de la provincia de Tungurahuas y Penipe en la provincia de Chimborazo, el Ministerio de Educación dispuso la implementación de la modalidad no presencial a partir de este 17 de junio. Esta medida fue tomada para precautelar la seguridad de la comunidad educativa y así garantizar la continuidad del aprendizaje en los menores. Esta cartera de Estado se mantendrá en constante monitoreo de la situación que viven actualmente allí en estas provincias.